Hola amigos de Vainilla Scratch, hoy queríamos hacer un proyecto muy sencillo aprovechando que no tenemos calendario de escritorio, lo vamos a hacer nosotros mismos. Yo saqué este calendario de internet y lo imprimí. Y como estamos estrenando la disc Powerpunch, aprovechamos y hacemos la encuadernación de discos que nos encanta. Estos son los discos que vamos a usar, son de la marca We Are Memory Keepers, son pequeños y su medida es aproximadamente de pulgada y cuarto. Nosotros los escogimos de color menta, estos discos en centímetros tendrían 3,1 centímetros. Usualmente este tipo de encuadernación la vemos en planners de la marca Happy Planet, pero ya se ha ido extendiendo un poco y ya la podemos encontrar en otras marcas como We Are Memory. Para este tipo de encuadernación vamos a usar esta herramienta, la disc Powerpunch. Esta herramienta, al igual que todas las Crawdadile de esta marca, perfora en materiales gruesos como cartón prensado, acetatos y plásticos que son los materiales que más nos interesan en Scrapbook. Nos sorprendió que es bastante fácil alinear las perforaciones entre sí para que tengan la misma distancia, pues ella tiene una guía en alto relieve en la cual solo debemos encajar la perforación anterior y debido a que esta viene en alto relieve no hay riesgo a que se mueva. Es súper fácil de alinear. Bueno, ahora sí empecemos con nuestro proyecto de calendario. Les cuento, yo imprimí ese calendario en cartulina opalina de 180 gramos. No lo quise laminar porque me gusta escribir o resaltar las fechas importantes, entonces por esta razón lo voy a dejar así. Y voy a usar cartón prensado de 2 milímetros porque quería probar cómo le va a esta herramienta con este cartón tan grueso. Ya que hay que tener en cuenta que este cartón lo voy a forrar por lado y lado. Y también imprimí estos diseños preciosos de Graphic Adventure que compré por Etsy. Los imprimí en cartulina opalina de 180 gramos y son diseños como de tacitas de café. Uno tiene el fondo blanco, las tacitas son rosadas y el otro el fondo es rosado y las tacitas son blancas. Entonces voy a usar estos dos papeles, uno para la parte de adelante y otro para la parte de adentro para que se me vea bien terminado el proyecto. Para la estructura del calendario corté estas tres piezas, dos iguales que son el cuerpo y la pequeña vendría siendo la base de nuestro calendario. Si ustedes quieren hacer este proyecto, las medidas las hacen en base a la medida de su calendario. Yo calculé un centímetro de más a los lados y en la parte de arriba sí corté el cartón con dos centímetros de más dejando espacio para los discos. Bueno, como mi estructura es más larga y mi papel es tamaño A4, lo que quiero es que el empate de los dos papeles me quede en la base para que no se vea añadido. Entonces voy a cortar el papel hasta la base y ahí pegaré el otro papel. Bueno, aquí voy a alinear el cartón y voy a hacer una marca para saber dónde pegar mi cartón. Voy a pegar todo con taquiglú y para ello me voy a ayudar de una brocha. Y siempre aplicar el pegamento de adentro hacia afuera. Y ahora del kit de reglas de encuadernación usaré la regla en T para separar las partes y poder tener flexibilidad al moverlo. Ahora voy a pegar la parte que tengo que añadir para que me cubra toda la estructura. Les recuerdo que el añadido va a quedar en la parte de abajo o en la base. Y estoy usando un teflón para aplicar ahí el pegamento, ya que nada se le pega y se puede limpiar fácilmente. Pongo de nuevo la regla en T del kit de encuadernación para pegar la otra parte. Ya pegada mi estructura al papel procedo a cortar el papel. Y para cortar con mayor comodidad lo hago con un cúter de precisión o también llamado bisturí de punta de lanza. Y para cortar con mayor comodidad lo hago con un cúter de precisión o también llamado bisturí de punta de lanza. Al momento de doblarlas utilizo la esquina del kit de encuadernación y corto cada esquina. Empiezo a plegar y a doblar el papel y continúo pegando con el taquiglú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya tengo pegada la parte principal y también voy a forrar la parte de adentro con el papel que tiene el fondo rosado para que se me vea mejor terminada. Y realizo el mismo procedimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una cartulina hice una guía de las perforaciones que voy a realizar en mi cartón. Y señalé el centro y así mismo voy a hacerlo en mi calendario para posicionar la guía. Y saber dónde debo hacer la primera perforación con la Dish Power Punch. Así que solo voy a ponerle a mi calendario 4 discos. Me parece que para este proyecto con 4 discos es suficiente. Y lo mejor es que como viene noche en cada paquete voy a tener otros 4 discos para hacer ya sea otro calendario o una mini agenda. Bueno, una recomendación es no usar cartón de 2 milímetros como lo hice yo. Ya que quedan bastantes gordas las tapas y me cuesta algo de trabajo meter el cartón dentro de la herramienta. Ya que el cartón al haber quedado tan grueso se tropieza con la guía. Bueno, listo. Y aquí tengo las perforaciones de una tapa y ya sigo realizando las perforaciones del otro lado. Aquí sí más fácil en base a las del otro lado hago una marca para saber dónde debo empezar. Y ahora empiezo a perforar las hojas de mi calendario y haré la misma marca que hice en el cartón prensado para que me quede centrada mis hojas. Estoy tomando entre 3 y 4 hojas. Recuerden que esta es opalina de 180 gramos. Y aquí empieza lo más divertido de este proyecto que es colocar los discos. Empiezo poniéndolos primero en el cartón y luego pondré las hojas de calendario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!